Hola, mi nombre es Melina Reaga, soy asesora de Imagen y Fashion Stylist. Hoy estoy aquí para contarles, darles un tip de cómo vernos elegantes si nuestro budget es reducido. Lo principal es saber en qué piezas invertir. Yo les recomiendo que sean siempre las piezas atemporales, las que no pasan de moda, esas que sean nuestro punto de inversión, igual que el calzado o un buen bolso. Eso denota muchísimo estilo, muchísima elegancia y también elegir piezas que nos queden justo a la medida. Eso también nos ayuda muchísimo. Y por supuesto buscar alguna pieza también que nos dé vida y que esté bastante entendida.